Muchas veces escoger la pinta de cada día se nos convierte en un dolor de cabeza. Por eso hoy Estefanía y Matilde nos van a dar algunas ideas para escoger y combinar mucho mejor las prendas de nuestro closet. Hola, yo soy Matilde Rueda y busco a TEMI al rescate para que me ayuden a asesorarme y siempre buscando mucha tendencia. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidas. Gracias por recibirnos. Tefi, te traigo a Matilde. Hola, Matilde. Como tú eres una súper experta en asesoría de moda, ella quiere recibir asesoría de cómo combinar mejor las prendas para la semana y sobre todo que estén en tendencia porque como la ves es divina. Entonces te la traje para que nos ayudes con eso. Claro que sí, con mucho gusto. Bienvenidas. Permiso. Mati, cuéntame generalmente tú cómo defines tu estilo. Bueno, mi estilo es siempre en búsqueda de la tendencia, ya sea súper casual o para algo más formal. Yo trabajo en una tienda de ropa, entonces me interesa muchísimo el tema y quiero aprender a manejar la ropa más así en semana, con tendencia, todo el tiempo. Listo, Mati. Entonces lo que vamos a hacer es a recomendarte un semanario donde te voy a explicar cuáles son las prendas infaltables y los básicos en el armario y también algunas tendencias que puedes utilizar en el momento. Entonces, como es un semanario, lo vamos a hacer de lunes a sábado más o menos, que es como un día donde tú, un sábado es un día donde tú sales con tus amigas, pero de lunes a viernes estás en el trabajo o estás en algo más casual. Entonces, podremos utilizar esta camisa, pues las camisas blancas son un básico infaltable. Todas las personas deberían tener una camisa blanca en el armario, incluidos hombres y mujeres, porque las camisas blancas no sirven para combinar otros outfits. Entonces, la camisa blanca la podemos usar con prendas que están en tendencia, como este chaleco encima, ¿cierto? Y la puedes usar con unos tacones para algo más formal y con unos tenis para algo más informal. Ahora que me cuentas que tu estilo es un poco más arriesgado, vamos entonces a emplear prendas formales que tengan toques y detalles como esta cadena, que las hacen un poco más llamativas y arriesgadas. Vamos a usar con complementos un poco más llamativos, con colores más fuertes, con unas sandalias un poco más fuertes o unos deportivos de un color más fuerte también, como para que hagan un tipo de contraste. Uno de los infaltables en el armario es un blazer. Si tú eres una persona arriesgada, pues no deberías optar por un blazer que sea negro o blanco, sino que sea un tono más colorido. Y por qué no hacerlo con el color que está en tendencia, con el lila. Este blazer lila lo podemos usar con la camisa blanca que te mostré ahora, lo podemos usar con la camiseta básica que te mostré ahora y te va a dar un resultado fabuloso. Siempre tratemos de combinar y de encontrarle la ocasión de uso a los outfits con los complementos. Los complementos, la sandalia tacón, un bolso, una cartera. En este momento se están usando muchísimo las carteras, las que son más pequeñas, ¿cierto? Y eso le añade un poco de formalidad más a los outfits. Y también lo podemos usar, pues si le vas a añadir un toque informal con los deportivos. Otra prenda infaltable que sería una camiseta básica que conseguimos en cualquier parte, ¿cierto? Es un poco oversize porque también es una tendencia en este momento. Todas las siluetas un poco más grandes, ya no se usa tanto lo ajustado. Entonces a esta camiseta le podemos dar un vuelco total con un blazer y también de pronto con un jean o con un pantalón negro de los formales que normalmente utilizamos, que son conocidos como los astreros. También tenemos por ejemplo estos bikers. Estos bikers los tenemos también muy en tendencia y por ejemplo con un blazer esto se ve súper lindo. Y si quieres aportarle un poco más de formalidad lo puedes usar con unas sandalias de tacón o con unos bodines de tacón. Pero si quieres utilizarlo como para un domingo o por algo un poco más informal entonces sería con unos tenis. Ese lo puedo combinar digamos la camiseta con un blazer y el biker como para que nos dé como esos dos ambientes informal y un poquito más formal por el blazer. En este momento tenemos muy en tendencia los colores pasteles, los tonos pasteles, ¿cierto? Entonces tenemos ya por ejemplo las camisas que conocemos normalmente que todas deberíamos tener en el armario como la blanca pero entonces ya vienen estas en colores pasteles, en tonos pasteles. El lila también es un color que está muy en tendencia en este momento entonces si quieres añadir un poco de color a sus outfits para que no sean tan aburridos podemos utilizarlas con colores pasteles o con tonos lila como se están usando en este momento. Entonces esta camisa la podemos utilizar con un jean, ¿cierto? Podemos meter una partecita de la camisa por dentro y la otra la podemos dejar afuera o si prefieres puedes ponerte una camiseta por dentro básica y la dejas abierta como si fuera una sobrecamisa. Y por último tenemos un vestido también en el color que está en tendencia que podemos usar también para la oficina o para una ocasión más informal para salir con tus amigas, para ir de compras. Los vestidos son fabulosos a la hora de encontrar diferentes ocasiones de uso, son súper versátiles y los podemos utilizar también con calzado diferente que nos pueda dar como ese aire más formal o informal o también con cinturón si no te gustan los vestidos así pues como tan anchitos. Estos cinturones se están usando mucho, todos los cinturones, las riñoneras, los bolsos se están usando mucho con este detalle. Es un detalle pequeño donde pues a uno le puede caber un brillo o una parte del maquillaje y que se está utilizando muchísimo como este accesorio minimalista. Estos vestidos quedan súper lindos con unos botines planos o también con unos botines de tacón o si lo quieres usar también con deportivo se puede. Tibueno, cuéntame cómo te parecieron todos los consejos que te di y el semanario de los outfits que te recomendé. Estoy en realidad súper contenta, aprendí muchísimo, todos esos tips los voy a aplicar día a día para los outfits de toda mi semana. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto.